a temas más amables, ¿verdad? Porque hace poco María León, ex vocalista de Playa Limbo, incursionó en el regional mexicano, pero más que por probar un nuevo género, lo hizo por una muy buena razón. Ahora con su nuevo sencillo Se te salió mi nombre, María León mostró una vez más el gran talento que tiene para cantar cualquier género musical como el regional mexicano. Lo primero que canté en mi vida fue música vernácula a los ocho años y fue un legado que me regaló mi abuelo y en algún momento pensé que podía ser, pero después vino la inquietud de escribir mis propias canciones y no necesariamente eran música mexicana, no eran pop. El querer convertirse en cantante profesional provocó un gran enojo en su abuelo y aún más al elegir el género pop, pues el señor consideraba a las mujeres del espectáculo como mujeres de poca fe. Entonces me distancié con mi abuelo, nos peleamos, se murió, ya no nos reconciliamos nunca y hace como unos tres años tuve la oportunidad de acompañar a Eugenia León, Ofe y la Medina y Regina Orozco en el homenaje a Chabela cantando con mariachi y dije, guau, o sea, qué bueno recordar y qué bueno revivir este momento. A pesar de lo que significó para ella la música mexicana, debe haber un motivo muy importante para María para hacer un disco de regional. ¿Te gustaría hacerlo a lo mejor como homenaje a tu abuelo? Me encantaría, me encantaría, me encantaría en algún momento hacerlo y justo para la salida de este sencillo de Se te salió mi nombre hicimos una gira por todas las cantinas de la Ciudad de México con el mariachi sonidos de América y en el coche estuvimos cantando algunas canciones que no cantaba desde que tenía ocho años y obviamente sí me removió una cosquillita ahí. Oye, y esta canción de María León de Se me salió tu nombre está buenísima. Se trata de que estás con una nueva persona entonces de repente a cabeza, abrazo y apapache y de repente... ¡Mitch! ¡Mitch! No, pues ¿para qué quieres? Oye, fíjate, hay que agradecerle a María León porque nos envió para promocionar este sencillo una botellita así muy linda y era tequila. ¡Qué rico! O sea, ahí dice... ¿Cómo es la canción? Se me salió tu nombre. Se me salió tu nombre. Vienen tequilados, ¿eh? Ay, no, pues muy bien. Oigan, ¿y qué? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.